San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores crecido el distrito donde él ha vivido, donde vive y seguirá viviendo. Así que a seguir apoyando a Juan Carlos Celada. Por otro lado, hay que mirar lo que está sucediendo en la escena política. La señora Lourdes Flores Nano se está cayendo. Se está cayendo porque ha demostrado debilidad ante un pequeño problema. ¿Qué será para enfrentar los grandes problemas de Lima? Aquí tienen en cambio a personas que han sabido luchar y enfrentarse cara a cara a Vladimir Montesinos. Eso era enfrentar un riesgo. Eso era enfrentar un problema. Eso era enfrentar una amenaza. Iberico a Lima. Iberico a Lima. Iberico a Lima. Y a mí nunca me ha dado pataleta ni rabieta. Cuando hay problemas se enfrenta el problema y se sale adelante. Y nunca he hablado mal de mi ciudad de Lima y de los limeños. Nunca he dicho que Lima me llega solamente a otra parte que al corazón, amigos. Ahí es donde me llega la ciudad de Lima. A mi corazón y a mi alma. Iberico a Lima. Iberico a Lima. Gracias, amigas y amigas. Hay que trabajar intensamente estos 15 días. Sigan apoyando a Juan Carlos Celada. Yo seguiré recorriendo todos los distritos de nuestra capital. De aquí me estoy dirigiendo en este momento a Villa El Salvador. Con Michelle Ajueta también tenemos una gran movilización. Y no estaré dirigiéndome al Colo Este, a Lima Este. Se está movilizando una gran caravana desde Chocica, Chaclacayo, Oate, Santanita. Porque Alianza para el Provejo sí tiene bases organizadas. Sí tiene presencia en los distritos. Este no es un partido fantasmagórico ni un vientre de alquiler. Es un partido que se hace con militantes, con ideas y con propuestas. Y finalmente, señalar que ya lo hemos demostrado en los debates. Nuestras propuestas son sensatas, claras, coherentes y son realistas. Aquí nadie está fantaseando, nadie está volando. Queremos devolver la seguridad ciudadana a nuestros distritos. Poniendo policías en las calles, que es donde deben estar, y no cuidando chifas y pollerías. Trayéndose en algo, puestos de vigilancia. Eso lo va a hacer y lo va a asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y con los amigos transportistas, con ellos y por ellos, vamos a solucionar y modernizar el transporte público de los pasajeros. Muchas gracias, amigos y amigos. Y seguimos trabajando con Juan Carlos Salada, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Va a ser el próximo alcalde, sí o no? ¡Sí! ¡Viva Alonso para el Progreso! ¡Viva Juan Carlos Salada! ¡Viva San Juan de Minas Flores! ¡Viva Lima! ¡Gracias, amigas y amigos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.